Los logros en realidad son todos los días, cada vez que viene un vecino y te hace una consulta, te pregunta a qué dirección ir, cómo resolver un tema, te hace una propuesta, son logros cotidianos, individuales, pero también son logros colectivos. Así que la Defensoría del Pueblo es un lugar de referencia para la gente que necesita una respuesta que se la dé tanto el Estado, municipal, provincial o nacional y cada una de las historias de la gente que viene porque te consulta cómo hacer para acceder a un servicio de salud, cómo hacer para acceder a un servicio que por ley le corresponde, ya sea por discapacidad, por ser menor de edad, por ser persona mayor. Cada persona para nosotros es un logro poder darle una respuesta, una orientación, un acompañamiento, un cambio en una política pública cuando una decisión del Estado perjudica alguno de sus derechos. Así que durante 17 años todas las gestiones vinieron haciendo esta mirada con perspectiva de derechos humanos para poder acompañar y poder recomendar a las autoridades políticas públicas que sean necesarias para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Cuál es, digamos, la habitual consulta que hace el vecino de Bailoche en estos tiempos? La necesidad pasa por diferentes lugares y es transversal, ¿no? Personas que tienen un certificado con discapacidad y necesitan acceder a una vivienda y cómo se articulan con los distintos estamentos del Estado para que pueda acceder. La preocupación más grande hoy está vinculada también con el transporte, el transporte urbano de pasajeros, todo lo relacionado con la salud es prioritario, sí hay muchos reclamos hacia las obras sociales, con los cambios que se vienen dando en los decretos a nivel nacional, estamos teniendo muchas consultas relacionadas con las pensiones no contributivas, con la agencia de discapacidad Andis y bueno, gracias a la articulación que hacemos con las defensorías del pueblo de otras localidades que les estamos pidiendo a las autoridades que por favor nos den respuestas, que hay mucha normativa y que a la gente eso le cuesta llegar y en el ámbito local por supuesto los reclamos que siempre atendemos y que los tratamos con las distintas autoridades están vinculadas sobre todo con maltrato animal, tenencia de fauna y bueno, todos estos temas los canalizamos con las autoridades y sobre todo con el área de mediación comunitaria, para que la gente también tenga una instancia de sentarse a dialogar con las autoridades y entre vecinos y poder resolver los conflictos vecinales y bueno, como nosotros acá siempre decimos, construir la cultura de la paz.